Yo no soy un juego A mi tu no me tomas como te da la gana Ni tratas a tu antojo, ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al cuento Conmigo te equivocas porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Si vienes con mentira eso no lo acepto Conmigo te equivocas porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Con el amor Yo no soy un juego Yo no soy un juego Oye, conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy Y si tú vienes con mentira Eso sí que no lo apuesto yo Y si tú vienes con mentira Y si tú vienes con mentira Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy Como soy una mujer de campanas al vuelo Con el amor yo no juego Y si tú vienes con mentira Yo no soy un juego Yo no soy Un juego Yo no soy Yo no soy de coqueteos Vete ya no te quiero Y si tú vienes con mentira